Colombia, atención, la justicia de este país nos quiere seguir viendo la cara, quiere seguir absolviendo a esta gente que tiene tanto poder y nos referimos al señor Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y es que Daniel Coronel lo pone en evidencia, titula una columna que la llama Los piropos del juez. Ah, ¿cómo va a ser posible que después de tres años y pico, pues esperando una condena ejemplar, absolvan a este tipo de todos los cargos y todas las pruebas que tiene contra él, ¿no? Dice él, tres años, nueve meses, cinco días, un auxiliar adicional y un sustanciador extra necesitó el juez Jaime Herrera Niño para producir una sentencia, larga pero mediocre, absolviendo al caballista Santiago Uribe, hermano del expresidente. El fallo de primera instancia deja por fuera pruebas importantes recaudadas en más de 20 años de investigación sobre el caso del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles y está lleno de piropos al defensor Jaime Granados. El señor juez, primero penal del circuito especializado de Antioquia, no es el mejor para la prosa. El documento es farragoso y pobremente razonado, pero al menos debería tener cierto pudor en los adjetivos para mostrar imparcialidad a la hora de fallar. El juez Herrera no ahorra flores para el abogado defensor Jaime Granados. En salsa, su actuación como magistral y diáfana, mientras descalifica las pruebas aportadas por la investigación de la Fiscalía. Una de las evidencias excluidas por el juez Herrera es una grabación efectuada por el mayor retirado Juan Carlos Meneses, de una conversación suya con el coronel retirado Pedro Manuel Benavides. Los dos fueron comandantes de la policía en Yarumal, Antioquia, durante años de operación de grupo paramilitar. En la grabación queda en evidencia que los dos oficiales participaron en los crímenes de los 12 Apóstoles y que Santiago Uribe había prometido ayudarles si algún día la justicia iba tras ellos. El juez concluyó que la grabación es inconstitucional porque se hizo sin conocimiento de Benavides y por tanto se vulneró su derecho a la intimidad. Hágame el favor una prueba tan contundente. Por vía de esa novedosa teoría, nadie podría ser grabado cometiendo un delito. Esta prueba inconstitucional debe ser excluida del acervo probatorio porque vulneró, entre otros, el derecho fundamental a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana. ¿Cómo puede un juez desestimar esta prueba tan importante? Donde, pues, altos mandos confiesan lo que hicieron. Con el propósito de cimentar su hipótesis, el juez se valió de los argumentos de la defensa a la que premia con halagos. Textualmente dice, según lo esboza de forma diáfana, el abogado defensor, el testigo de cargo Meneses Quintero, violó la reserva judicial, teniendo en cuenta que para interceptar comunicaciones debe mediar la orden de un funcionario judicial, cuestión que brilló por su ausencia dentro del plenario. Así, por gracia de su ausencia, el juez Herrera terminó convirtiendo en interceptación ilegal lo que era una autograbación de un testigo con interlocutor que acepta la participación de ambos delitos en complicidad con un tercero, grabación que por lo demás era un seguro de vida para el testigo. Las flores para el defensor del hermano del presidente continúan a lo largo de la sentencia. Así las cosas se pueden advertir con claridad que bajo la ejida de la Ley 100 del 2000, el defensor agotó de forma magistral el contenido atinente a la contradicción como arista del derecho del debido proceso estructural. ¿Cómo les parece, señores? Definitivamente esto es muy descarado. La claridad que tanto pondera el señor juez no lo acompañó a la hora de decidir. En su primo acto de incoherencia, absuelve a Santiago Uribe, pero ordena investigar por falsos testimonios a quienes declararon a su favor, incluyendo al coronel Benavides, que juró cosas tan distintas a las que había dicho en la grabación omitida en la decisión. Casi cuatro años de inexplicable demora no le alcanzaron al juez Herrera para escribir una sentencia ajustada a la ley. Otro de los exabruptos fue compulsar copias para investigar a un muerto. En efecto, uno de los falsos testigos también a favor de Santiago Uribe fue Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias Zeus, un criminal involucrado en narcotráfico, paramilitarismo, torturas, homicidio y tráfico de armas, entre otros delitos. Zeus confesó en plena audiencia que llegó a declaración en el juicio de Santiago Uribe por cuenta de su patrón, el narcotraficante Diego León Montoya, alias Don Diego, y del llamado abogán ser Diego Cadena. Nadie duda de que ese testigo fuera falso, lo que pasa es que el juez lo mandó a investigar cuando ya había partido de este mundo. Los procesos penales cesan por muerte del sospechoso. Zeus fue abatido por la policía el domingo 29 de septiembre. Como se divulgó ampliamente la sentencia del señor juez Herrera es el 13 de noviembre. 45 días después. No es la única incoherencia de la decisión hasta el abogado Jaime Granados, objeto de las lisonjas del juez, dejó notar que el operador judicial no hizo lo que anunció en relación con el principal testigo de cargo. De hecho, llama la atención que el juez anunció que iba a compulsar copias a este señor, pero en la decisión final no aparece. Yo creo que fue una omisión fruto de lo extenso del tema, dice el señor abogado. De todas maneras, nobleza obliga, Granados trató de retornarle al juez sus piropos. Me parece que hizo un trabajo muy serio y muy juicioso, muy detallado, dice Jaime Granados. Hágame el favor. Sí, ni lo primero, ni lo segundo, ni lo tercero. El Tribunal Superior de Antioquia, famoso por su tendencia a confirmar automáticamente las decisiones de primera instancia y probablemente la Corte Suprema de Justicia, tendrán la misión de evaluar la sentencia del juez más demorado de la historia, señores. Esta sentencia se tiene que revisar a fondo porque a ninguno de los colombianos le cabe en la cabeza esto, ¿no? Y es que representantes de la víctima del grupo paramilitar Los Doce Apóstoles aseguran que el juez primero penal del circuito de Antioquia habría engavetado pruebas dentro del proceso contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente, como esta grabación clave. Escuchemos el informe. Representantes de víctimas del grupo paramilitar Los Doce Apóstoles aseguran que el juez primero penal del circuito de Antioquia habría engavetado pruebas dentro del proceso contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, por la presunta participación que tuvo el ganadero en la conformación del grupo criminal. Los defensores insisten que las pruebas y testimonios son contundentes en el caso. Cristian Sandoval, buenas noches. Usted nos tiene más detalles. Adelante. Ayer, buenas noches. El abogado Sergio Mesa, abogado de las víctimas de este grupo paramilitar, analizó las 218 páginas del fallo que absolvió al ganadero Santiago Uribe Vélez y aunque el juez accedió a escuchar o más bien aceptó 77 testimonios, dejó por fuera el de tres extrabajadores de la Hacienda La Carolina que serían claves en el caso. Así quedó en el documento de alegatos de conclusión de la Fiscalía. El abogado de víctimas del grupo paramilitar Los Doce Apóstoles, Sergio Mesa, señaló que tras estudiar el fallo que absolvió a Santiago Uribe Vélez por estar involucrado, al parecer, con la conformación de este grupo de autodefensas, que el juez habría engavetado el testimonio de tres extrabajadores de la Hacienda La Carolina, propiedad de Uribe Vélez. El testimonio de José Leónel Restrepo es revelador. Habla de lo que Santiago Uribe Vélez ha negado durante más de 20 años y es la presencia de sicarios en la Hacienda La Carolina. Este testigo habla de cómo en la Hacienda La Carolina visitaban de manera frecuente las instalaciones, los hombres conocidos con los alias de Rodrigo. Ese alias corresponde a Jorge Alberto Osorio Rojas, que es considerado el jefe rural de Los Doce Apóstoles, quien está acompañado por alias Pelusa, alias Albeiro y por alias Sabino. Mesa insiste que estos testimonios y pruebas no fueron tenidos en cuenta por el juez para emitir el fallo que fue conocido el pasado miércoles 13 de noviembre. Esos tres testimonios confirman lo que ha dicho Alexander de Jesús Amaya, Juan Carlos Meneses, Eunicio Pineda Luján, o el Juan de Jesús Agudelo de Tancurales y el Apóstol, y lo que se mencionó durante tantos años en Yarmal, y es que en la Hacienda La Carolina permanecían los sicarios que durante la década del 90 sembraron de terror, no solo el área urbana y rural de Yarmal, sino sus alrededores, municipios alrededores, dejando una estela de víctimas que la Fiscalía ha determinado en 533. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su cuenta de X aseguró que la historia de los 12 apóstoles nació de los grandes hacendados y del derecho que se adjudicaron grupos paramilitares para asesinar a personas humildes, solo por representar un obstáculo en algunas regiones de Antioquia en los años 80. Este tipo de hacendados se organizó a lo largo de Antioquia y otras regiones para establecer el poder de los grupos de limpieza social. Los nazis con derecho a eliminar la diferencia y con oficiales de la Fuerza Pública y bajo las órdenes del clan de los Ochoa, miembros del cartel de Pablo Escobar decidieron eliminar decenas de miles de militantes de la UP y del pueblo trabajador de Colombia. Querían pintar de un solo color político las sierras de Antioquia y después de Colombia toda. Asimismo, insistió que hay sectores de la política del país que quieren que se repitan hechos genocidas, como fue el asesinato de militantes de partidos de izquierda, mismos sectores que han desconocido las sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por esto a duras penas, sin que la sociedad sienta el horror de ver un Estado que fue capaz de asesinar a 6.402 jóvenes inocentes para pasarlos como guerrilleros y aplaude aún a los que vuelven de nuevo víctimas a quienes parieron esos hijos desde las tribunas del Congreso de la República. Se establece un derecho fáctico, no escrito pero eficaz, el derecho de matar a los humildes. El fallo de primera instancia fue apelado por la Fiscalía y las víctimas de este grupo delincuencial no descartan acudir a instancias internacionales para evitar, según ellos, que el caso quede impune. Es que es increíble que la justicia de este país no tenga los pantalones. Los jueces, por Dios, ¿cómo van a desestimar pruebas tan importantes en grabaciones? Eso es como desestimaran las pruebas de Diego Cadena con Álvaro Uribe Vélez donde se ve que el expresidente le da órdenes explícitas al señor Diego Cadena de hablar con ciertos reclusos, ¿no? Es así, señores, la justicia es demorada. Vamos a ver si esto llega a instancias internacionales y se hace lo que se debe hacer, señores. Pero desencuenta el informe aquí de Noticias Uno donde dicen que el juez que absolvió a Santiago Uribe le pidió a la Judicatura que le quitaran la responsabilidad sobre el resto de casos en su despacho y accedió en donde cometió errores. Hágame el favor. Desencuenta la belleza del juez. El juez que absolvió a Santiago Uribe le pidió a la Judicatura que le quitaran la responsabilidad sobre el resto de casos en su despacho y esta accedió. Como tardó casi cuatro años en redactarla, escribió a razón de seis días por página y cometió múltiples errores. El juez primero especializado de Antioquia, Jaime Herrera Niño, le pidió a la Judicatura que lo liberaran de la carga de expedientes que tenía y le nombraran un auxiliar específico para el caso Uribe. Con un solo expediente a su cargo, se tardó tres años, nueve meses y cinco días para redactar su sentencia. Con la connivencia de la Fiscalía. El domingo de la semana pasada, 10 de noviembre, el expresidente Álvaro Uribe dio a conocer que el fallo sería favorable a su hermano. ¿O qué? Tenías antes de que el juez Herrera Niño terminara de escribir su sentencia. Buscaban involucrar a Santiago Uribe Vélez cuando realmente ellos no tenían nada que decir sobre él. ¿Por qué aquí Uribe Vélez supo el fallo tres días antes de que lo dictaran, señores? ¿Tenía presuntamente comunicación con el juez? ¿O Jaime Granados presuntamente tenía comunicación con el juez? ¿Qué pasa acá, señores? Esto ya empieza a oler a feo. Esperemos que llegue a instancias internacionales esto, señores. El juez Herrera Niño, no obstante, se excusó por no incluir en su sentencia los testimonios aludidos por la Fiscalía de las Víctimas y el Ministerio Público. Al tratarse de un proceso de más de 16.000 folios y atendiendo a los criterios de pertinencia, este Estado judicial no anunciará la totalidad de la documentación comprendida entre los gobiernos principales y anexos. En la sentencia, no obstante, la reducción de su carga laboral dijo que para no cansarse no iba a transcribir los testimonios en los que se basaba. A riesgo de fatigar, el despacho no realizará la transcripción de esas piezas procesales y solamente abordará la que conduzca la certeza que reclama precitada norma. El juez tacho de falsos los testimonios del policía Alexander de Jesús Amaya y el del militar Juan Carlos Rodríguez, alias Zeus, que declaró a favor del procesado absuelto, pero no se percató que ambos habían muerto. Una verdadera joyita del crimen, que a lo largo de su vida no hizo más que generar daño. De otros testigos, transcribió erróneamente sus nombres y a lo largo de la sentencia elogió a los alegatos del defensor Jaime Granados, que también es defensor de Álvaro Uribe y quien fue el expositor de la teoría de la persecución que finalmente acogió el despacho. 30 años estoy siendo objeto de una persecución simplemente por ser el hermano de Álvaro Uribe Vélez, instrumentalizado por esa razón. Las víctimas del Ministerio Público y la Fiscalía anunciaron la apelación, que cursará en el Tribunal Superior de Antioquia y en últimas, ante la Sala de Casación de la Corte Suprema. Imagínense tres años con un solo expediente. Hágame el favor, señores, esto sí es la ineptitud completa. Pues Gustavo Pedro se pronunció frente a este hecho y dijo, si la justicia colombiana no quiere o no puede. La historia de los 12 apóstoles es la historia verdadera del poder nacido de la Gran Hacienda y el derecho de matar más de 500 seres humildes, solo porque representaban un obstáculo al ejército de ese poder en las regiones de Santa Rosa de Osos, Yarumal y Campamento de Antioquia a principios de los años 80. Nada se saca con cumplir las sentencias internacionales sobre la solicitud de perdón del Estado a las víctimas de la Unión Patriótica si jueces se burlan de esas víctimas volviendo las víctimas de nuevo. Ahora entiendo por qué se desconocen las sentencias de la 6DH. En el fondo, lo que quieren es que se repita el triste hecho genocida de asesinar 5.000 militantes indefensos de un partido de izquierda ante sus propios hijos y familiares. Se creen con el derecho de matar. Este tipo de hacendados se organizó a lo largo de Antioquia y otras regiones para establecer el poder de los grupos de limpieza social, los nazis con derecho a eliminar la diferencia y con oficiales de la fuerza pública y bajo las órdenes del clan de los Ochoa, miembros del cartel de Pablo Escobar, decidieron eliminar decenas de miles de militantes de la UP y del pueblo trabajador de Colombia. Querían pintar de un solo color político las tierras de Antioquia y después de Colombia. Todo esto a duras penas sin que la sociedad sienta el horror de ver un Estado que fue capaz de asesinar 6.402 jóvenes inocentes para pasarlos como guerrilleros y aplauden aún a los que vuelven de nuevo víctimas a quienes parieron esos hijos desde las tribunas del Congreso de la República. Se establece un derecho fáctico, no escrito pero eficaz, el derecho de matar a los humildes. De allí, de los altos de las montañas, donde empieza el Bajo Cauca, desde sus narcohaciendas, salieron las armas para organizar el paramilitarismo en Córdoba y Caribe y limpiar de miles de campesinos las haciendas de los narcos. Pareciera que hubiera por miedo o corrupción una justicia que en vez de arropar a las víctimas quisieras establecer el derecho que pernada y el derecho a matar al siervo sin tierra, como en las épocas bárbaras del feudalismo. Este es el contundente trino sobre esta absolución a Santiago Uribe. Vamos a ver si esta apelación surge efecto, porque con todas estas pruebas definitivamente debe ir alguien a la cárcel, ¿no? Por otro lado, señores, resulta que se presentó la primera exposición de los precandidatos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez. La cuestión es, señores, que no hay cómo hacer un caldo con estos candidatos. Son flojos, se equivocan, no son buenos estadistas, no están preparados para gobernar un país y además de esto hablan mal del gobierno actual para ganar réditos políticos. Pero a la hora de propuestas, poco en poco. Como dice aquí una usuaria, que entre el diablo y escoja. Y el diablo es Uribe, pero Uribe como que se está agarrando mucho la cabeza porque no tiene de dónde escoger. La otra es que le aterrizara a Vicky Ávila allá en el Centro Democrático. Ella dice que va a recoger firmas. Vamos a ver si el Centro Democrático le da el aval, señores. Escuchemos qué fue lo que pasó en esta convención de precandidatos. Su tema era la transición energética, una idea del gobierno de izquierda que terminaron avalando varios de ellos. Hoy el Centro Democrático comenzó a escuchar a sus precandidatos presidenciales, todos ellos senadores, Miguel Uribe, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Andrés Guerra y Paloma Valencia. Un saludo muy especial a la militancia del Centro Democrático y al uribismo de Colombia. Barranquilla fue el escenario para que los precandidatos de la derecha expusieran por 10 minutos ante su jefe político, Álvaro Uribe, sus propuestas en materia energética. Eso es lo que tienen que titular los medios. Uribe asentía con algunas ideas y otros que eran aplaudidos estuvieron sorprendidos. Ay, me siento como en un reinado de belleza, ve. La senadora María Fernanda Cabal consideró que una de las soluciones para el país es restringir las consultas previas. Ahora puede venir cualquier ONG, cualquier peludo de estos, a decir que uno no puede hacer una vía. Lo que pasa es que esto se volvió un garrote extorsivo para las empresas. El senador Miguel Uribe, quien tiene en su séquito un asesor del presidente Bukele, estructuró su intervención con varias propuestas a la crisis energética hasta que finalizó con una palabra clave que, curiosamente, promueve el gobierno Petro. Con el apoyo de ustedes, con el apoyo de los colombianos, espero ser el próximo presidente y hacer de Colombia una potencia energética. Gracias. Paloma Valencia, que estuvo en la COP16 haciendo campaña ambiental, adoptó doctrinas de su jefe político. Usted es el papá de los biocombustibles en Colombia, que representan haber sacado al año un millón de vehículos. El senador Guerra, que se promueve con el sombrero de Uribe, intentó explicar lo que él ve como un problema en la transformación energética. Y le dije a él, ustedes están acabando con la empresa de los colombianos. ¿Y por qué acaban con la empresa de los colombianos? Porque ideolija, ideolija, ideolija. Ayúdemelo. Y Paola Alguín, visiblemente afectada por el calor, propuso una solución energética extrema. Última de genial menos otrica. Vamos a apostarle a la energía nuclear. Es la más limpia. Y Colombia tiene desde el 65 un tema de energía nuclear. Uribe, que los miraba atentamente, finalmente dio un discurso aconsejando y reconociendo errores del pasado para elegir candidato. Que pueden empezar a ejecutar desde la hora cero del gobierno. Que no tenga que perder el primer año de un corto periodo de cuatro años estudiando qué va a hacer. El próximo evento de los precandidatos del Centro Democrático se realiza en Bogotá y el tema será la seguridad democrática. La seguridad democrática, hágame el favor. ¿Será que sean pie con bola esta gente? ¿Qué hablarán de la seguridad democrática? ¿Matar a todo mundo? ¿Cómo lo han propuesto? ¿Plomo es lo que hay? Eso es lo que dicen, presuntamente, ¿no? Pues, señores, esperaremos de aquí a allá que salen de estos candidatos. Por el momento está difícil la escogencia, señores. Por otro lado, resulta que Sandra Ortiz calificó de inaceptable una imputación que le van a hacer la Fiscalía por cargos en su contra de corrupción sobre el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. La consejera presidencial para las regiones aseguró que ha estado presta a colaborar con la justicia en medio del proceso que se lleva a cabo en su contra. Y es que la ex consejera para las regiones, Sandra Ortiz, reaccionó a la decisión de la Fiscalía General de la Nación de citarla a una audiencia de imputación de cargos en su contra en medio de las investigaciones por este escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Ortiz calificó como inaceptable la decisión del ente acusador de imputar cargos en su contra por este escándalo de corrupción. Pero, ¿qué fue lo que dijo la señora Sandra Ortiz? Este fue el trino. Es inaceptable enterarse de una imputación de cargos en mi contra por medios de comunicación. Hasta este momento, ni el Centro de Servicios Judiciales ni la Fiscalía me han notificado oficialmente. He sido víctima de perfilamiento constante y abuso con mi condición de mujer. La Fiscalía debe hacer prevalecer la dignidad cinco acciones. ¿Esta señora se va a escudar en la condición de mujer? No, señores. Aquí se juzga a los corruptos como debe ser, sea hombre, sea mujer o sea del género que sea, señores. He asistido a más de seis citaciones a la Fiscalía. Saben que no he cometido ningún delito y no tengo nada que esconder. Siempre estaré dispuesta a comparecer. Pues es mejor que empiece a hablar, señores, porque esto de que no ha cometido un delito, entonces la Fiscalía no se va a poner a inventar una formulación de cargos, ¿no? Dicen acá, por ser mujer puede robar y repartir dinero a políticos corruptos para que pasen las reformas de Gustavo Petro. Recordemos que este dinero que está aquí la señorita Daniela Hurtado diciendo que fueron para las reformas de Petro, posiblemente se utilizaron, fue para la campaña de familiares de esta gente, es decir, de Iván Name y del señor Calle, señores. Entonces no vengan aquí a seguir relatando que la plata que supuestamente entregó Sandra Ortiz fue para las reformas de Petro. Fue para la campaña de estos tipejos, señores. Las campañas de los familiares, uno con el papá y el hermano y la otra, el señor Iván Name, con la hija, ¿no? Presuntamente. Amanecerá y veremos qué pasa con esto, pero se pone caliente la cuestión, ¿no? Escuchemos aquí el informe. La exconsejera de la región, Sandra Ortiz, será imputada por lavado de activos y tráfico de influencias por su papel en el caso del desfalco a la UNGRD. Ella se declara inocente, pero la Corte dice que era ella quien tenía afinidad política con los involucrados. María Camila Hidrobo. María Fernanda, los hechos de la imputación tienen como base un desayuno que habría citado el director del DAPRE, Carlos Ramón González, quien al igual que ella e Iván Name, son militantes del partido Alianza Verde. El próximo 29 de noviembre, la Fiscalía le imputará los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias a la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Liliana Ortiz, implicada en el desfalco de la UNGRD. Usted, señor Olmedo, con Sneider Pinilla, la entrega de 3.000 millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Leonidas Name Vázquez, a través de Sandra Liliana Ortiz Nova. Las entregas de dinero no habrán sido únicamente para Name, ni para presuntamente beneficiar a cercanos del congresista. Y la entrega de 1.000 millones de pesos directamente al presidente de la Cámara, Andrés David Calle Aguas, conforme con las instrucciones que le dio Carlos Ramón González Merchan, quien para ese momento se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE. Por su participación en estos hechos de corrupción, la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de Ortiz, quien ya reaccionó a través de su cuenta de ex. Es inaceptable enterarse de una imputación de cargos en mi contra por medios de comunicación. He sido víctima de perfilamiento constante y abuso de mi condición de mujer. La Fiscalía debe hacer prevalecer la dignidad sin coacciones. En la red social se declaró ajena a cualquier delito. He asistido a más de seis citaciones. La Fiscalía sabe que no he cometido ningún delito y no tengo nada que esconder. Siempre estaré dispuesta a comparecer. Sin embargo, la Corte Suprema destacó que Gonzalo Surtes reconocieron su amistad cercana y la afinidad política que compartían con nadie. Además de la militancia de los tres en el partido Alianza Verde, al igual que la cercanía existente entre la exconsejera Ortiz Noa y la hija de quien fuera presidente del Congreso, María Clara Námez Ramírez. Mientras la Fiscalía anunciaba esta decisión, el ex asesor de la UNGRD, Pedro Rodríguez, otro de los implicados en este escándalo, intentó en vano tumbar su medida de aseguramiento. No es la primera vez que el señor Rodríguez Melo es investigado por delitos similares, lo que permite suponer que estando en libertad puede entorpecer la investigación en la que se continúa indagando sobre más partícipes. Ortiz sería el tuodécimo de 30 implicados en el desfalco de la UNGRD en responder ante la justicia. Oiga, cometen los delitos, se hacen los pendejos y después dicen que son inocentes, entonces la plata se esfumó por dentro de un tubo. O los 3 mil millones o los mil millones que le dieron a estos presidentes de Senado y Cámara respectivamente fueron de la imaginación. No existió el dinero para ellos. Y además de eso, después de que tienen medidas de aseguramiento se quieren zafar para quedar en libertad y después volarse o poder hacer marañas para tratar de evitar la cárcel. No señores, aquí deben pagar el que sea por corrupto. Estamos mamados de que se vivan robando el dinero de todos los colombianos, esta gente. Colombianos, hasta acá este video, por favor compartan masivamente, es importante estas noticias para que ustedes conozcan de primera mano la verdad. Muy amables y hasta pronto.